Mi nombre es Alberto Taxo, soy indígena de la población quichua del Ecuador. Mi actividad o mi responsabilidad es preservar, cuidar, difundir, transmitir la sabiduría de nuestros mayores, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. Esa es una responsabilidad. Y en mi idioma, a una persona que tiene esa responsabilidad le dicen Yachach. Lo que he hecho así desde el porte de mi hija es estar con mi abuelo, con mi abuela, ayudarle, asistirle. Y poco a poco fui aprendiendo sin que ni siquiera ellos, mis abuelas, mis abuelos, no me dijeron tú tienes que aprender esto, tomar esta responsabilidad de Yachach y tienes que prepararte. Nunca los escuché. Solamente me nació, era algo bonito, dejaba de jugar para ir a ayudar a mis abuelas, a mis abuelos. Así crecí, hasta que un día, cuando ya tenía mi mayoría de edad, o sea, más allá de los 20 años, un día en una reunión de abuelas y abuelas me dijeron tú ya tienes que tomar la responsabilidad, tienes que ser, asistir a un ritual para que seas Yachach con responsabilidad. Entonces yo les dije que no, que no, muchas gracias, que yo estaba bien como asistente, como ayudante. Pero surgieron muchos eventos dentro de esto, de la transformación que estamos hablando, que en 1990, en una reunión muy grande, que yo no era el candidato para tomar la responsabilidad, se dieron circunstancias más allá de lo que uno planifica y tomé la responsabilidad. Hacerse responsable como Yachach implica un poco perder la privacidad dentro de la vida familiar. Significa que estas cosas que estamos hablando y otras cosas más dentro de la responsabilidad, se tiene que hacerlo ya más públicamente. Se tiene que transmitir, se tiene que dar charlas, conferencias, rituales públicos, se tiene que tener más contacto abierto con las sociedades que no conocen esto y mantener una vida en concordancia, en armonía, en coherencia con lo que es la enseñanza de los abuelos. Entonces, una forma de vida que es con visión, con la mira hacia la armonía. Entonces, las responsabilidades, ya no vivirlo solamente para uno o para la comunidad, la responsabilidad consiste en sacar, en expandir, en difundir a las sociedades, especialmente de las ciudades. Algunos de los eventos que sucedieron para que llegue a tomar la responsabilidad como Yachach, es por ejemplo, que me llamaron para ser asistente de esta gran reunión. Es un evento que no teníamos programado y me dijeron, vamos a que ayudes. La otra fue que varias abuelas, varios abuelos dentro de ese evento me dijeron, tú tienes que tomar ahora este ritual, ser parte y no ser ayudante, sino tienes que tomar la responsabilidad ahora. Ya no fue uno o dos, sino muchas abuelas, muchos abuelos que yo los respetaba muchísimo. El otro evento fue que varios candidatos a tomar la responsabilidad no resistieron físicamente el cansancio físico y se desmayaron. Y físicamente no me pasó nada. Mi madre física también vino y me dijo que sí es tiempo que tú tomes una responsabilidad y no estés solamente de ayudante. Y la última circunstancia fue que un abuelo que estaba dentro del ritual tomó con su mano mi pelo y me llevó al centro del círculo. No pude resistirme por respeto a este abuelo y comenzó el ritual y disfruté del ritual. Esos son los eventos que se dieron en esos días para que tomara la responsabilidad, aunque yo no lo había aceptado verbalmente, no les dije si quiero la responsabilidad. Pero sucedieron así las cosas. Esta idea de la totalidad, de la unidad, es parte de la profecía que dice que el águila y el cóndor van a volar juntos en un mismo cielo en este tiempo, en este pacha. Esta profecía dice que diferentes pueblos, diferentes culturas, van a unirse con un solo principio, la de vivir en forma más humana cada vez, la de vivir con una forma de respeto a la Pachamama, a la madre naturaleza, un respeto grande entre todos nosotros. Mucho podemos aprendernos unos a otros. Es necesario que comprendamos que cada cultura tiene una parte que puede complementar a otra cultura. Entonces la idea es, no solamente que una cultura imponga o tiene todo para la otra cultura, sino que diferentes culturas es que pueden integrar para que podamos llegar a ser una unidad de seres humanos en este mundo que vivimos. No se trata de uniformizar, no se trata de hacer, por ejemplo, del mundo un solo tipo de cultura. Eso significa terminar muchas culturas, muchas formas, muchas formas de manifestación y de relación ante la naturaleza. Lo que buscamos las diferentes culturas es que sin perder la diversidad, podamos contribuirnos, podamos ayudarnos unos a otros con nuestra forma de ser, con nuestra particularidad, con nuestra diversidad, para que sea una sociedad que respete la diversidad y vivamos en un mundo de mucha riqueza cultural, de formas diferentes de relación con la naturaleza, unas formas diferentes de relación con el gran espíritu de la vida. Esa es la riqueza que no queremos terminar. Es peligroso buscar la unidad en donde se termine la diversidad. Por ahora lo vemos como algo utópico. Muchas cosas que ahora vemos como ya cotidiano, antes era utópico, ahora es cotidiano. Ese momento, esa sociedad de armonía, no debemos entenderlo que no va a haber dificultad, que no va a haber problemas que solucionar. Sería la vida muy aburrida. Se trata esa época de armonía, es el continuo avance como ser humano hacia un equilibrio, hacia una sutileza de vida cada vez más liviana. Entonces se trata, no de que los problemas no existan, se trata de que existan retos, existan cosas que empuje al ser humano a mejorar, pero en un sentido de, no destrucción, sino en búsqueda de la armonía. De nuestra parte estamos muy felices de compartir en este tiempo, en este Pacha, por ejemplo, esta idea fundamental, que nosotros somos parte del cosmos, y el cosmos está parte de nosotros. No hay división, somos una sola manifestación de vida, de diferentes formas externas, pero somos una manifestación dentro del gran cosmos que vive en nosotros, y nosotros vivimos dentro del cosmos. Pachamama, en nuestro idioma quichua, es la palabra que nos da a entender toda la manifestación de la vida. El cosmos en sí. Dentro de la Pachamama, dentro de todo lo existente, está la Ashpamama, que es el mundo donde vivimos. Entonces Pachamama es la gran madre cósmica, y Ashpamama es la madre, es el mundo donde vivimos, la madre tierra. La relación con la Pachamama y Dios no existe diferencia en mi cultura. Dios, que en mi idioma es jatún, pachacamac, pachacuti, es parte de la naturaleza, parte de la Pachamama, y Pachamama es parte del gran espíritu de la vida, que es Dios. Entonces no hay diferencia entre la Pachamama y entre Dios. Es, en mi concepción, es una manifestación del gran espíritu de la vida, es lo que está en la Pachamama. Entonces, en cada cosa que está en la Pachamama está Dios. En el agua está Dios. En las montañas, en lo que comemos, dentro de cada uno de nosotros, está Dios. No podemos decir que Dios es una persona que está encima o diferente a las diferentes formas de vida de la madre naturaleza. Es uno solo. No es un Dios extraño a la realidad de las diferentes manifestaciones de la vida. En nuestra cultura no hacemos la diferencia de que Dios está en el cielo, que es una persona que está lista para castigar las cosas que hacemos bien o mal. No se trata de eso, sino de que es una unidad. La Pachamama, con lo que conocemos Dios, es lo mismo. Es un micrófono que no hay que tocar. La Pachamama siente un amor grandísimo, muy grande, pero nosotros, la mayoría que somos sus hijas e hijos, no estamos viviendo en armonía con el amor que tiene Pachamama y nos da todo. Muchos de los hijos están haciendo cosas que están afectando a la piel, al cuerpo de la Pachamama, a la tierra. Porque se han olvidado de que la Pachamama es su madre. Y han tomado un sueño equivocado de que deben dominar a la Pachamama. Se han olvidado del verdadero significado con su madre. Una forma muy natural de que los hijos, las hijas, otra vez sientan la conexión con la Pachamama. Es decir, agradezcamos los regalos que todos los días, en cada momento, recibimos. Es muy fácil sentir y agradecer todo lo que comemos, por ejemplo, en el almuerzo o en el desayuno. Ese es un regalo, es una manifestación de la Pachamama. En el mundo occidental o oficial, industrializado, tienen una idea de que la madre naturaleza es para explotarla. Entonces, en esta relación hay una desarmonía muy grande, la de que ciertos pueblos tenemos todavía una relación muy íntima con la madre naturaleza, y otros pueblos tienen una desesperación de dominar o de explotarla. Entonces, estos dos tipos de relación hace que ahora tenga consecuencias graves, especialmente la última relación, que es la de querer dominar, querer explotar a la madre naturaleza. Eso hace que la misma naturaleza se vea obligada a reaccionar con las catástrofes naturales que ahora ya estamos viviendo. Cada vez van a ser las reacciones más fuertes, más de lo que los científicos pueden pensar. La cosa es bastante seria. La gente moderna ha perdido la cualidad de encontrar la sabiduría en lo simple. La cultura de las grandes ciudades busca complicar su vida, complicar su pensamiento, y no puede entender las cosas que están... La sabiduría es tan simple, tan sencilla, que no lo encuentran, porque han entrado a un ritmo de complicación en todas las cosas. Los hijos que no quieren a su madre, o se han olvidado de su madre, están causando dolor y sufrimiento muy grande a la madre naturaleza desde muchos años atrás. Es necesario que en este tiempo la civilización que están mirando, o los pueblos que están mirando, de una forma desarmónica a la naturaleza, cambien su forma de vida, de relación. De lo contrario, las principales ciudades del mundo van a desaparecer del mapa. Los políticos, la gente que tiene poder económico, tienen que ser comunicados de estos próximos cambios muy grandes. Es necesario trabajar con la gente que tiene acceso político y económico. Es justamente que pueblos o organizaciones que están luchando por dar mayor conciencia de la armonía, de la relación de armonía, que sean apoyados. Culturas, pueblos, organizaciones que vivan una vida de armonía, son la parte fundamental de contrapeso, de apoyo para que estas catástrofes no sean muy grandes. Entonces, en la profecía está de que el águila y el cóndor van a volar juntos. Eso significa, por ejemplo, que la tecnología, que es una característica del águila, esté al servicio del pensamiento, de la forma de vida, de armonía con la naturaleza de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Entonces, el águila es la tecnología. La forma de vida, de relación de armonía con la naturaleza es una característica del cóndor. Volar juntos significa que la tecnología esté al servicio de que estos pueblos puedan desarrollar o puedan mantener y puedan comunicar este tipo de forma de vida de relación con armonía. De los abuelos y de las abuelas, siempre ha habido eso. Y esto lo vengo escuchando desde cuando era muy pequeñito. Que es necesario comunicar estas ideas de que es necesario vivir con más armonía con la madre naturaleza. Y si no es así, la madre naturaleza va a reaccionar para buscar la armonía. Es demasiado ostentoso que nosotros pensemos que nosotros vamos a arreglar o vamos a curar a la Pachamama. Yo también he escuchado de que hay mucha gente que dice que vamos a curar a Pachamama, vamos a ayudar a Pachamama. Pachamama es la sabiduría del cosmos que está manifestada en este mundo. Pachamama siempre supo, siempre ha sabido de que los hijos que se alejan van a comenzar a hacer cosas increíbles, perjudiciales. Y para eso Pachamama tiene preparado muchos eventos más allá de lo que la mente humana puede pensar para otra vez equilibrarse, otra vez que exista armonía en este globo que vivimos. No se debe entender esto como una venganza de la Pachamama o como un castigo de Dios. No es así. Es solamente la búsqueda del equilibrio para que la gente que no se haya olvidado de su madre continúe con una vida cada vez más armónica. Cambio de épocas o una época es un Pachacuti. Un Pachacuti tiene aproximadamente mil años si lo comparamos con el calendario oficial. Este Pachacuti que se inició en 1989 el que estamos viviendo entonces tiene como mil años que va a existir más claridad más reflexión más cambios grandes entonces va a ser de transformaciones de este Pachacuti y la próxima va a ser de armonía. Hay muchas muchas personas ventajosamente miles o quizás millones que de una otra forma con una actividad con otra actividad están tratando de contribuir para el equilibrio para la armonía del mundo. Están tratando están haciendo lo han venido haciendo lo seguirán haciendo que la gente de las ciudades grandes que se han olvidado de esta relación de equilibrio otra vez puedan tener esta oportunidad de relacionarse en forma equilibrada con el mundo. Son muchos en diferentes culturas en diferentes partes del mundo de diferentes formas siempre ha habido siempre están haciéndolo y seguirán haciéndolo. a veces parece que la otra parte de los que no tienen respeto a la madre naturaleza parecen que en número es superior. No, no es así. A mi manera de percepción no es así. Lo que pasa es que las personas que no escuchan la invitación a una vida más equilibrada son más están más en los periódicos están más en las televisiones están más públicamente y dan la apariencia de que ellos son más en número más personas y las personas que hacen una búsqueda transmiten un mensaje de una vida más equilibrada más armónica no están en el poder político no tienen los medios de comunicación entonces no no se les escucha mucho no no se sabe mucho de ellos y parece que son muy pocos pero no somos pocos somos muchos un mensaje de corazón de mi parte para todas las personas que tengan la oportunidad de mirar de escuchar esto es que permitamos que las cosas que sentimos en nuestro corazón salgan a nuestra vida todo el mundo en todas las culturas sienten alguna vez una necesidad de transformar su vida hacia la armonía todos sentimos en un momento una sed una ansiedad de cambiar nuestra vida de esta rutina de trabajar dormir comer y todos los días casi lo mismo todas las personas sentimos la necesidad de pensar en algo más armonioso con las diferentes manifestaciones de la vida la invitación mía es que lo hagamos obedezcamos nuestra intuición que hagamos caso a nuestro corazón que paremos un momento y miremos más ampliamente nuestra vida y vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas más importantes que pasar todo el fin de semana en los supermercados tratando de comprar todo lo que puede para tener una satisfacción momentánea entonces la invitación repito es que hagamos caso a nuestro corazón nos paremos un momento miremos con más amplitud y vamos a darnos cuenta con claridad de que nuestra vida tiene más significado que el supermercado es que la vida